Hola gente, bienvenidos a un nuevo video drama de la parándula chichombiana ¿Y qué está pasando esta vez? Nada más y nada menos que la presentadora y modelo Claudia Ramón está siendo fuertemente criticada en redes sociales a raíz de una campaña publicitaria en la cual participó para una reconocida marca de autos Bueno gente, a continuación yo les traigo todos los detalles del por qué la modelo y presentadora Claudia Ramón se encuentra en el ojo del huracán luego de realizar dicha campaña publicitaria para esta marca de autos y es que Claudia Ramón decidió usar una experiencia personal para promover dicha campaña Claudia Ramón relata un acontecimiento que tuvo su padre hace algunos años donde el señor partió de este mundo por culpa de un accidente de tránsito A continuación los dejo con las declaraciones de Claudia Ramón Cuando yo comencé con Volvo mi papá se acabó Mi papá se acabó porque tuve un accidente y mi papá se quedó dormido Mi papá sufría de microsueños Él una vez se choca, alcanza a quedar vivo y alcanza a llamar a mi hermano y a decirle Perdón hijo, me quedé dormido Pero estoy bien 20 minutos después Ese accidente de él se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo Es real, cuando yo agarré el Volvo y me monté en el carro El Volvo me recordó que soy pésima para manejar Si mi papá hubiera tenido ese carro Estaría aquí contándonos un cuento maravilloso Bueno gente Y después de ver estas declaraciones Muchas personas en redes sociales Están criticando a Claudia Ramón Porque según ellos aseguran que ella está lucrando Con la partida de este mundo de su señor padre A continuación los dejo con algunos comentarios que encontré en redes sociales Uy no Claudia Ramón poniendo como testimonio La partida de este mundo De su papá solo para hacer publicidad de una marca No me crea tan Acabo de ver lo de Claudia Ramón y vuelvo Es todo lo que está mal En la vida y en la publicidad respectivamente Del lado de la familia O sabían y aceptaron O están conociendo los alcances de la doña por dinero Del lado de Volvo Pusieron un participante Que se equivocó de carrera No Claudia Ramón haciéndole publicidad a Volvo Con lo de su papá Todos hablando de Volvo Si Pero el objetivo final de ellos Es que les compren caros No creo que se dé O sea Cuantas personas gracias a Claudia Ramón Van a ir a comprar un Volvo O sea Yo no creo Que muchos Pero también salieron personas En defensa de la modelo Ustedes que creen Que estuvo bien de parte De Claudia Ramón Hacer esta campaña Con esa experiencia de vida O no Los leo en comentarios Y muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!